Mosquiteros Lipangue Nos preocupamos de que los bichos, moscas y zancudos estén fuera de su hogar. Contamos con 5 tipos de sistemas para adaptar a sus necesidades. Mosquiteros fijos, correderas de puertas y ventanas y enrollables de ventanas y puertas. Vamos a todo Chile para que usted disfrute de su hogar libre de insectos. ¡Gracias!